Esta es la Feria del Hogar 2020. Los voy a invitar a que me acompañen a recorrer toda la zona de muebles para nuestra Navidad, así que acompáñenme. Y en nuestro recorrido por esta gran Feria del Hogar 2020, hemos encontrado Spring, Cambia tu Vida. Estamos con John T. Haka para que les cuente de promociones especiales y todo aquello que tienen para que ustedes puedan dormir, descansar y pasarla delicioso. Para esta Feria del Hogar pues traemos tres marcas, son las que nosotros manejamos. Manejamos la marca Spring, que es como la insignia de nosotros. Manejamos una marca Owlet de Spring y también manejamos una marca Tempur. La marca Tempur es una marca danesa que trae sus colchones avalados por la NASA. Es el mismo material con el que se manejan las sillas de los transbordadores espaciales. Traemos un portafolio totalmente nuevo, diferente al que consiguen los clientes en las tiendas. Traemos unos descuentos que van inclusive hasta un 70% de descuentos. Nos encontramos con Andrea en Muebles y Accesorios. Hemos visto unos muebles espectaculares, pero no soy yo la persona indicada para contarles de qué se trata este gran local. Venimos a traerles este portafolio que es la marca Premium de Muebles y Accesorios. Acá encontrarán muebles en cuero, muebles en tela. Digamos que tratamos de ofrecer más muebles modulares para que sea más fácil de amodular la casa y pues que no esté sujeto a una medida. También traemos dos productos que son materiales en cuero y materiales en tela de fácil limpieza. Tenemos sofás, tenemos hídeos auxiliares, también venimos con el área de cuartos. Tenemos diferentes opciones para que toda la casa pueda ser de muebles y accesorios y puedan encontrar todo lo que están buscando. Me encontré con Sara Mesa que tiene algo muy chévere, unos muebles que se hacen con madera reutilizable. Tenemos comedores, salas, muebles para exterior, utilizamos muchas piezas antiguas y las modificamos a piezas que puedas tener ahorita en tu casa. Ejemplo, podemos tener una ventana antigua de una casa que estuvo por mucho tiempo y hoy en día lo traemos a una mesa de cena. Entonces estas son piezas únicas que puedes tener en tu hogar. Tu hogar es todo. Ven a la Feria del Hogar, realiza tus compras navideñas, aprovecha ofertas, promociones y descuentos que tenemos para ti. No te pierdas la Feria del Hogar 2020.